Con firma, coronela demanda a Luis Nicol Porán y a Tontón 80 y al patrón de Jarabacoa. Vamos a escuchar. No, 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 no vamos a escuchar porque, bueno, de parte de aquí, ¿verdad? Pues ahí están viendo a la coronela. Ella es Rosa Elvira, quien pues denuncia por difamación, injurias y amenazas, señalando que ha recibido llamadas de números ocultos con fines malintencionados a su persona luego de que Ronnie Vicente expresara en dicho programa que ella le habría propinado dos disparos en el 2018 a lo que ella señala que es mentira. Esta mujer me parece que es coronel directora de la policía en Santiago Rodríguez, según la información que pude ver ahorita. Entonces ella está demandando a Luis Nicol Porán, al Tontón 80 y al patrón de Jarabacoa. Pero entonces, ¿por qué no incluyo a Capricornio? Porque la única entrevista que yo he visto de ese señor fue cuando Capricornio lo entrevistó, que fue el primero que lo entrevistó a nivel ya de así de contenido. Y él en esa entrevista habló de ese caso, de una mujer coronel que le dio dos tiros. Entonces, ¿por qué ella también involucró a Capricornio? Es que no quiere tirar la cueva al pobre Tontón 80. Escúcheme, es que una cosa, por ejemplo... Quizás no fue tan viral. Exacto, esa es una. Y además también en las redes sociales, aunque hay una ley que lo contempla, pero no es tan drástica como cuando se utiliza, por ejemplo... En un programa de radio. Que en los medios tradicionales, la ley es más severa con los medios tradicionales, que por eso es que nosotros decimos aquí que a veces hay cosas que uno quisiera hacer y que uno quisiera decir, pero por el asunto de las normativas, ¿verdad? Pero si ellos no tienen culpa de eso, es que ese hombre haya saltado con eso. Bueno, no tienen culpa de que dijera eso, pero sí en lo que es la difusión del contenido. Por ejemplo, yo puedo decir lo que entienda que debo decir. Ahora bien, esta planta televisiva, si asume el compromiso de difundir eso y de hacerse eco de eso, corre el mismo riesgo en cualquier situación legal que se vea la empresa. Entonces, por eso es que tuve que específicamente todos los cañones están apuntando a Alwin como director de ese medio comunicacional. Por eso es que está metido ahí en ese berenjenal. Lo que sí, y ojo, y a las personas que están aquí, que estamos todos mezclados en la comunicación, por eso es que es bueno mantener y no pasarse de la línea. Fíjate que en este caso yo estoy completamente seguro que si fuera un comunicador convencional que hace la entrevista, yo estoy completamente seguro que no estuvieran involucrados en el asunto de la demanda. Pero con esta apertura de los medios, donde todo el mundo sin el conocimiento básico de lo que son las reglas comunicacionales lo hace, entonces se ven involucrados en este tipo de cosas. Fíjate como Tontón ya salió a dar gritos en las redes diciendo que no tiene nada que ver con eso. Pero el que está dentro de la querella, algo tiene que ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo traemos un entrevistado aquí y lo sentamos ahí y el entrevistado habla, estamos seguros que lo más probable es que si hay una persona agraviada, el agraviado se querelle contra ese señor. ¿Por qué? Porque quizás pueda haber que uno le está haciendo una entrevista sana, no lo está induciendo. Esto, ¿entiendes? Sí. A veces pasa, no sé si es el caso de esa entrevista, no la vi completa, pero cuando tú no induces, cuando tú no violas la regla comunicacional, es difícil que a ti como comunicador te recaiga una demanda. Por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos años haciendo comunicación y nosotros sí hemos sido sometidos a cuestionamientos como nosotros lo hacemos también, que cuestionamos a mucha gente, ¿verdad? Pero en asuntos de estos de demanda hasta el momento, gracias a Dios, nos sabemos manejar y no hemos cuidado. Entonces, las personas que hacen contenido, que hay mucha gente, atención, ya que tenemos un amplio público, sobre todo en Santo Domingo, de gente que hace contenido y que mire este espacio, cuídense, sean más cuidadosos, no se dejen llevar de las emociones y cuiden el petillo de la boca, porque existe la demanda. Exacto, existe la demanda. Hay mucha gente, pobre tontón, Dios mío, que no tienen que caerse. Imagínate tú. Pero, imagínate, esas son las consecuencias de lo que ha dejado este hombre, el patrón de Jarabacoa, que mucha gente se corrió con eso, con entrevistar y con sacarle contenido, ahí está. Me entiendo, un hombre que tiene un pasado muy oscuro atrás, que Tolentino está revelando, y él otro día quiso hacerse la víctima en el programa de Luis Incorporán, llorando y vaina. Pero usted sabe que usted tiene un pasado oscuro atrás y eso lo va a perseguir a usted mientras usted esté buscando cámara. Ahora, cuando usted deje de buscar cámara, yo le apuesto que cuando viene a ver hasta los sueltos en manda. Pero que está de sonidita, ¿entiendes? De jablador, Iván. Y como él es un jablador, dominicanamente hablando, un mentiroso, un jablador, una gente que le pone su pita a la cosa, yo no dudo de que todo lo que se diga de él no sea verdad. Yo creo que sí, porque hay una persona así que habla mentira para ser aceptado en un grupo o llega a un sitio, yo entiendo que esas son personas que no tienen credibilidad y todo lo que se diga de ellos es verdad, porque ellos, ¿tú me entiendes? Tienen la cachaza de decir que son hijos de fulano de tales. No van a ir a un conde que hicieron un doy en el pasado. Entonces, tienen que tener cuenta con ese señor. Son gente que, como lo hemos dicho, son estafadores. Váganme de la gente incauta, mucha gente incauta le cree, entonces después vienen los problemas. Lo hemos hablado aquí también, cuando ha venido, damos noticias de las estafas y eso. A la gente que tenga mucho cuidado, y más en este caso, gente que están en el medio. Entonces, aquí está el general, el coronel, José Elvira, que según los comentarios tiene fama de que es una mujer que trata de conducirse de formas correctas. Primero es que ella era directora, para que ustedes vean la capacidad de la mentira. Ella era comandante de una demarcación policial y todo el mundo sabe aquí cómo se manejan los jefes. No es verdad que un jefe, que si yo, ¿qué hora de la madrugada primero va a estar en un cuartel? Eso no es verdad. Óigame, 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 eso no es verdad que un comandante de una plaza o de una zona va a estar pendiente a gente. Y que Ibai, y que, oiga, agarramos a un ladrón, po, po, dos tiros.